Arroba Rafael Marmol, ¿cómo te van con rifle? ¡Vamos! Arroba Rafael Marmol, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por el apoyo y comenta con todos tus amigos si se suscriben y son parte de mi canal. Arroba Dani Manuel 14, Esteban, ¿hasta cuánto partido lo esperarías al DT para que arme su equipo y lo haga jugar correctamente? Arroba Dani Manuel 14, abrazo enorme, gracias por el apoyo, lógicamente el DT necesita su tiempo para poder preparar su equipo, su espacio, un determinado momento para poder agrupar ese equipo que ha armado a Melek, así que hay que darle paciencia y apoyarlo, abrazo enorme. Arroba Jorge Williams, 7280, ¿qué análisis 90? ¡Proyecto rifle, señores! Jorge Williams, 7280, te mando un abrazo enorme, dice ¿qué análisis? ¡Proyecto rifle, señores! Sí, gracias por apoyarme, te mando un abrazo.